Muy buenos días, mi nombre es Diego Zarrate y el día de hoy estaremos viendo la segunda sesión de... se está enfocada en conectividad ecológica, esta es la segunda parte después de los conceptos básicos de ecología del paisaje. En esta vamos a entrar ya a mirar un poco la funcionalidad del paisaje y eso se va a ir más hacia el rol que presta ese paisaje para asegurar procesos ecológicos como el movimiento de especies, corredores biológicos y algunos procesos ecosistémicos que requieren que el paisaje tenga ciertas características. Habíamos visto en la clase anterior un poco estos conceptos parche, corredor y matriz, acá los vamos a ver en mayor detalle. Importante, yo creo que el corazón de ese ejercicio de funcionalidad, especialmente cuando se habla de conectividad ecológica, es el concepto de parche. parche siendo esa unidad o una unidad continua compuesta por algún tipo de cobertura o que tiene unas características especiales que la diferencia de aquello que pasa alrededor. Como es el caso de este que estamos viendo acá, donde vemos que tenemos este gran parche, que está rodeado por esto alrededor, que es una zona probablemente transformada. Igual dependiendo de la especie o del proceso ecológico que estamos mirando, otras coberturas también pueden funcionar como parches. Por ejemplo, cuando se ve algo acá, si yo miro, tengo una especie, es decir, algún ave que le gusta mucho vivir en los cultivos. Para esa ave, esta unidad, que es una zona de cultivo, es un parche. El resto, pues él no puede vivir allí, entonces es la matriz. Pero para especies que requieren sitios en buen estado de conservación, de pronto el parche son estas coberturas de bosque. Mientras que todo el resto para él no es un parche, es una matriz. Esa matriz, entonces, se convierte en aquel tipo de cobertura distinta al parche que rodea el parche en el cual encontramos una especie. También existe esto, que son los corredores. ¿Qué tiene de distinto el corredor con la matriz y el parche? Que son unas unidades continuas que tienen alguna forma, generalmente son alargados, y que no son tan grandes como para hacer un parche. O sea, un animal no puede vivir ahí porque es muy chiquito, pero sí le funciona para moverse entre parches. En este caso, estas líneas y estas coberturas probablemente pueden funcionar como un corredor. Entonces, imagínense un animal que vive acá, un oso, un tigre, un ave, y necesitas llegar a este otro parche que también está compuesto por bosque, pues seguramente lo que vas a hacer es utilizar este tipo de unidades para hacer ese movimiento. Cuando encontramos estas unidades, estamos hablando de corredores. ¿Qué determina que un animal o una especie pueda moverse entre distintos sitios? Hay muchas características que hacen que una especie se pueda mover. Por un lado, su tipo de movimiento. Ustedes saben que hay especies que pueden volar, hay especies que son rastreros, hay especies que corren, y dependiendo del tipo de movimiento que tenga, probablemente puede llegar más o menos lejos, y puede pasar por zonas más o menos transformadas, ¿cierto? Especies como las aves, por decir algo, les queda más fácil pasar por encima de carreteras, de pueblos, de sitios muy transformados. A diferencia de las especies rastredas, pues que obligatoriamente tienen que pasar por el suelo, y si el paisaje es muy transformado, no van a poder transitar. Tenemos otros atributos como el nivel de especialización. Hay especies, por decir algo, que solo pueden andar por bosque. Este es el caso, por decir algo, de los primates. Los micos solo pueden utilizar árboles, y generalmente árboles de gran tamaño, para moverse, porque ellos prefieren estar lejos del suelo, porque en el suelo son más vulnerables a que alguna otra especie se los coma. Mientras que otras especies, muchas veces de hecho prefieren zonas transformadas o zonas de bordo, porque se han adaptado a utilizar de pronto esos espacios abiertos, o incluso consiguen comida en esos espacios transformados, como es el caso de muchas aves que vemos, por decir algo, en las zonas ganaderas, en donde entran a esos pastizales a encontrar algunos insectos que les funcionen. Y por último, también depende mucho el movimiento de una especie, de qué tan resistentes y resilientes son a esas zonas transformadas. Imagínense que una especie tiene que caminar entre un parche y otro, y en el medio solo tenemos ganadería. Especies, por decir algo, como el jaguar, como los venados, puede que, si no es muy larga ese pedazo de ganadería que tiene que caminar, ellos puedan pasarla en línea recta corriendo o caminando relativamente rápido, porque su cuerpo, su temperatura, sus condiciones permiten que hagan ese movimiento sin mayores problemas. Pero algunas otras especies, como en este caso esta ranita, que son mucho más vulnerables a secarse, requieren estar cerca cuerpos de agua, requieren tener una cobertura natural que les permita moverse, probablemente no van a poder tan fácilmente moverse a través de un paisaje transformado, porque si ellos caminan durante ese paisaje, durante mucho tiempo se van a empezar a secar y probablemente se van a morir. Entonces, la resiliencia que tienen estas especies a esos paisajes también define si se pueden o no mover entre un parche y otro. Eso y esas condiciones hacen que cuando pensamos en un paisaje, como en este caso esta montaña, tengamos que pensarlo con esas funciones que provee a otras especies distintas a nosotros el hombre. Entonces, cuando nosotros cogemos una montaña, como en este caso la tumbamos, ¿cierto?, y queda sin nada, pues es muy difícil que esa rana que estamos hablando ahorita o esas otras especies se muevan a través de esta montaña. Por eso, un poco cuando se piensa en esos paisajes funcionales y esos ecosistemas, lo que estamos pensando es que esos paisajes no sean así, que no permitan sino que las vacas y el hombre puedan vivir allí, sino que tengan unas condiciones de conservación que permitan que otros procesos ecológicos existan. O sea, acá por decir algo, ese bosque en la zona alta nos puede asegurar que tengamos agua, ¿cierto?, y que el agua que sea sobre todo en las cabeceras de los ríos en las zonas altas de las montañas siga fluyendo. Pero al mismo tiempo que tengamos algunas coberturas que aseguren que la parte alta y la parte baja se conecten, porque finalmente las especies caminan por allí, y si no tienen ningún bosque o ninguna zona de conexión, pues es muy poco probable que puedan transitar, y eso puede también afectar a los mismos ecosistemas. Por decir algo, en ecosistemas en donde no tenemos presencia de algunas especies, como los grandes carnívoros, o incluso especies de polinizadores como los roedores, no vamos a tener bosques y frutales. Entonces, si yo este partocito acá lo tengo sin ningún roedor, si me comí todas las guaras, todos los ñeques, pues es poco probable que yo empiece a ver por acá nuevamente árboles frutales de los cuales ellos mueven las semillas. Ese tipo de estructuras que hablábamos ahorita, que son los corredores, son importantes que estén, tal cual como ustedes ven acá, interconectadas. Por lo mismo que hablábamos de la ranita. Si unas de estas zonas tienen un área de ganadería muy grande, él no va a poder caminar, él no va a poder llegar al siguiente espacio. Entonces, es importante que estos paisajes se diseñen pensando en esas conexiones. No quiere decir que es todo conservación. Entonces, se dan cuenta acá, en medio de ese bosque natural, que volvimos nuevamente a una zona de parches conectados con corredores, deben existir claramente actividades de carnívoro. Y debemos pensar que esas actividades y créculas prestan funciones distintas también a la conectividad ecológica de las especies. Es como mirábamos ahorita, porque aquí en un paisaje en donde tengo una ganadería y pocos árboles, no voy a tener primates, ni voy a tener de pronto ranas, o ranas, pero los aves, sin lugar a dudas, van a utilizar esto y van a poder seguir ahí. Pero debemos asegurar, igual que otro tipo de coberturas, como bosques, como plantaciones de mayor densidad, también existan para que otras especies puedan utilizarlas. Esto porque ha tomado tanta importancia y porque digamos que ahorita se está moviendo mucho en agendas nacionales e internacionales, porque actualmente el tema de conectividad ha sido tomado como una necesidad para que los ecosistemas funcionen. Y actualmente existe un grupo de especialistas de conectividad a nivel internacional, unas guías de cómo debemos entender la conectividad y las redes ecológicas a nivel global. Y mucho de eso también está empezando a impactar el ordenamiento territorial de los departamentos, de los municipios, de las áreas protegidas. ¿Por qué? Pues digamos que uno es la conservación de las especies, porque son importantes, pero también porque la presencia de esas especies hace que los ecosistemas funcionen mejor. Y ese funcionamiento impacta directamente nuestro bienestar. Un ecosistema con especies hace que tengamos más agua, que tengamos más bosque, que tengamos más recursos provenientes del bosque, como lo son los frutales, las cortezas, las semillas, que finalmente terminan generando una ganancia económica. Teniendo en cuenta eso, y ya volviendo a nuestro tema de funcionalidad del paisaje, el primer término que tenemos que tener en cuenta para esto es el hábito. Entonces, el hecho de que yo tenga un parche de bosque solito no quiere decir que una especie viva allí. Hay otras características que hacen que una especie exista en un territorio. Una es el hábitat, que es un entorno físico y biológico. Por eso es importante que miremos que no es solo el bosquecito, sino que tiene que ser un bosque que además cumpla con las necesidades biológicas de la especie. Eso quiere decir que no sea muy frío, que no sea muy caliente, que tenga comida, que sea lo grande suficiente para que él pueda vivir allí. Pues imagínense un bosque del tamaño de un parque municipal que es bien chiquito, digamos la plaza del centro del pueblo, y que ahí yo pienso que puede vivir un oso. El oso necesita unas sanas mucho, mucho, mucho más grandes. Un espacio que tiene todas esas condiciones, el clima, los recursos ambientales, el tamaño, la cobertura, es un hábitat para una especie. Fluctúan mucho. Hay algunas especies que tienen unos tipos de hábitats que son menos especializados, como son las zonas agrícolas o las zonas de borde, otras requieren obligatoriamente zonas de bosque. Les dejo acá la definición igual para que la lean con calma. En esta imagen, por decir algo, podemos ver distintos vivos de hábitat. Si uno lo ve así a ojo rápido, me dice, no, eso todo es igual. Eso es el hábitat para todas las especies porque todo eso es bosque. Pero si uno mira con detalle, no se puede dar cuenta que este que está acá adentro, ¿cierto?, es una plantación, es una plantación forestal. Igual, es importante, porque es una plantación forestal de pinos en este caso. Y alrededor, si vemos lo que es un bosque natural, que es un bosque que seguramente tiene otras características. Estas dos coberturas, aunque se vean muy parecidas, son distintas. Y este en particular puede ser hábitat para unas especies, especies que de pronto no requieren una gran diversidad de frutos, no requieren tener unas distintas alturas de los árboles y pueden adaptarse a este entorno. Pero no lo va a ser para otras que solo pueden vivir en bosques naturales. Entonces, imagínense que tenemos una especie que solo sabe vivir en la copa de los árboles de punta amarilla, que son estos que estamos viendo acá. Ahora, para esa especie, este gran parche de hábitat, que es una especie de árbol para uso maderable, pues no va a ser un hábitat. Entonces, en un paisaje que pareciese que se viera homogéneo, tenemos distintos tipos de hábitat. Vamos a ver otro ejemplo para mirar ese tema. Vamos a pensar en qué es un hábitat, que es un parche pensado desde una especie. Entonces, vamos a pensar en el jaguar. El jaguar es una especie que tiene unos requerimientos de hábitat bien grandes. Entonces, él es una especie que generalmente su hábitat está en buenas condiciones de conservación. Entonces, él requiere, como vemos acá, un bosque en buen estado de conservación, en el que puede vivir él y pueden vivir mínimo dos hembras. Entonces, en el mismo espacio geográfico se distribuyen esos tres animales. Y eso quiere decir que en ese espacio geográfico, esos tres animales tienen que tener comida suficiente para poder subsistir. Entonces, la definición de él, y imagínense ustedes que este cuadrado gris es el departamento del Caquetá. ¿Cierto? Entonces, en ese departamento del Caquetá, para encontrar nosotros cuáles son los parches en donde vive la especie, tenemos que pensar en dos cosas. Uno, que él pueda vivir climáticamente. Por eso hablamos ahorita en el hábitat de las características biológicas. Entonces, imagínense que este manchón amarillo es el espacio climático en el que puede vivir ese jaguar. ¿Qué tiene ese espacio climático? No es muy, muy frío. ¿Cierto? Por eso el jaguar solo puede llegar hasta 2.500 metros de altura. De ahí para arriba las condiciones son muy fuertes, son muy frías y él no puede vivir allá. Ni puede ser muy, muy, muy caliente. Entonces, zonas de desiertos, zonas de temperaturas muy altas también lo afectan. Entonces, dentro de esa zona climática que tiene una buena temperatura, buscamos nosotros esos parches. Entonces, nuevamente pensemos en parches como una unidad continua de un tipo de cobertura que permite que una especie pueda vivir. En este caso, para el jaguar, esto generalmente son coberturas naturales por debajo de 1.500 metros de altura, que tienen más de 30 kilómetros cuadrados de área y que están cerca a fuentes de agua y abundante comida. Entonces, estos cuatro cuadraditos que ustedes ven acá, vamos a imaginar que son los parches. Y en cada uno de ellos puede vivir un macho con sus dos hembras. Así identificamos nosotros un poco dónde puede vivir una especie. Pero eso no es todo, porque nuevamente, como estamos hablando de la conectividad funcional y del paisaje funcional, pues tenemos que mirar si estos parchecitos están conectados y ver si esos animales pueden moverse efectivamente de un lado. Ahí ya empezamos a hablar de dos conceptos. Uno, los corredores, que nuevamente, como mirábamos antes, son esos elementos lineales que permiten que un animal o un proceso ecológico pueda ir de un lado a otro. Y el otro es la matriz. La matriz pensada en ese espacio que contiene a los corredores y que tiene distinto tipo de resistencia. Hay matrices que son más amables, por ejemplo, un cultivo de café, para una especie como agua, es relativamente fácil para el tipo de caminar. Tiene cobertura, encuentra alimento. Si bien no puede necesariamente vivir ahí, puede moverse por ese espacio, entonces es una matriz que tiene menos resistencia. O unas que tienen más resistencia, como por ejemplo la ciudad. Las ciudades que tienen tantos movimientos, carreteras, carros, gente, pues los animales intentan no meterse adictos, como uno tiene el mayor problema y tiene que tener un riesgo serogineral. En este caso, esa matriz tiene una mayor resistencia. Entonces, imaginémonos nuevamente nuestros cuatro apartamentos, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestros cuatro partes. Todo eso que está en amarillo es ese espacio en el cual vamos a analizar si la matriz es de más o de menor resistencia. Miren ustedes ahora qué pasó. Digamos que esta matriz verde clara es, como decíamos, un cultivo de café. Y esta matriz naranja es una ciudad. Cuando uno analiza la conectividad o mira la conectividad funcional de estos paisajes, uno mira qué tan resistentes son esas coberturas. En este caso, ustedes pueden acá hipotesear qué pasaría, qué es más fácil que el camine de acá para acá o de acá para acá. Muy probablemente de aquí para acá él puede caminar por el hecho de que esta es una matriz de cobertura de café con sombra que le permite moverse de aquí para acá, es muy poco probable. Y también, si es muy lejos la distancia que existe entre un parche y otro, él no va a poder llegar porque aun cuando aguante caminar por ese potrero durante uno, dos, tres kilómetros, si es de más de tres kilómetros le va a quedar muy difícil y le queda más fácil pues devolverse. Entonces, en ese caso también se pierde la conectividad. Entonces, en términos de funcionalidad, un paisaje es funcional cuando estos parches, que son los apartamentos en los que vienen estos jaguaros, están conectados. Se desconectan si, uno, la matriz de resistencia es muy alta, quiere decir que él no puede ir hasta el otro parche, o si la distancia entre los parches es muy alta, quiere decir que no puede caminar hasta el otro lado. Con base en eso, nosotros en los ejercicios de análisis de indicadores, lo que buscamos es ver cuáles son los sitios y los parches de mayor importancia. Y muchos de, algunos de los indicadores que se van a explicar más adelante, lo que les van a mostrar es cómo mirar cuáles son más o menos importantes numéricamente. Acá lo estamos viendo solo gráfico, pero para que se hagan una idea, este parche de acá, que es grande y está conectado, tiene mayor importancia que este parche, que es muy pequeño y está desconectado. ¿Cómo se estudia este, cómo se han hecho esos estudios de conectividad para especies en distintos sitios? Generalmente tenemos que entender varias cosas. Uno, las características de la especie. Dos, las características del paisaje. Entonces ahí tenemos que ver nuevamente de qué está compuesto, si son parches, si son corredores, si es una matriz. Y tres, las características del movimiento de la especie. ¿Cierto? Si él puede caminar fácilmente en una zona de café, en una zona transformada, en una zona ganadera. Acá algunos ejemplos de donde hemos usado esta información. Por decir algo, para el Caribe colombiano, acá se ven, si se dan cuenta, en verde, los sitios en donde todavía crean coberturas naturales, en amarillo, todas esas zonas transformadas. Y lo que hicimos en este ejercicio fue justamente identificar qué parches eran funcionales para algunas especies. ¿Qué tenía o qué tiene el Caribe a diferencia de la Amazonía? Que todavía se encuentran algunos paisajes naturales, pero muchas de las zonas han sido transformadas, a diferencia de la Amazonía en donde el paisaje es mucho más homogéneo. Muchas de esas zonas se han mantenido por distintas razones, en algunos casos porque son áreas protegidas, en otros casos porque son zonas que tienen problemas de seguridad, han estado en una historia de violencia y eso ha hecho que la transformación de los ecosistemas sea menor, aun cuando, específicamente en esto, es decir algo, San Lucas y Paramillo. Ha sido una mezcla entre esa realidad con la existencia de una geomorfología muy difícil, como unas montañas quebradas y demás, que hace que no sea tan fácil llegar y transformar esas zonas. Allí entonces lo que hicimos fue mirar justamente, bueno, de este paisaje, ¿cuáles son las zonas en donde una especie puede vivir y cuáles son las zonas en donde no puede vivir? Acá si ustedes se dan cuenta, en estos parches rojos, lo que vemos es los sitios en donde a los jaguares les queda más fácil vivir y en donde ya es muy poco probable encontrarlos. Esto con base en que tiene esas características que vimos antes. Climáticamente es viable, tiene un tamaño suficiente para que un jaguar pueda vivir y tiene las características de cobertura y lejanía a zonas transformadas que hace que ellos puedan vivir allí. Esto es muy importante desde el punto de vista de la energía porque nos permite, nuevamente, como mirábamos, crear esos corredores, esos corredores biológicos que conectan esos parches. O sea, acá ustedes lo que ven es cuál es la propuesta para reconectar algunos de esos sitios y asegurar que el paisaje vuelva a ser funcional. Con esto hemos visto entonces qué es el árbitro, qué es un parche y cómo funciona la conectividad. Hemos utilizado como ejemplo una especie terrestre y unos paisajes particulares, pero eso existe así en todos los ecosistemas. Algunos, incluso, porque si te algo miren acá, este es un paisaje marino, tiene esa misma configuración, en el cual tenemos unos parches, que en este caso están compuestos por zonas de coral, zonas de arrecife de coral, o en paisajes muy transformados, porque si hay algo, esto es una ciudad de esas norteamericanas que tienen su estadio y sus cosas y su presa y demás, pero sigue teniendo unas zonas particulares en donde se presentan unos parches. La principal amenaza que tienen en este momento los hábitats de las especies, que estuvimos hablando en las diapositivas anteriores, es la pérdida de ese mismo hábitat y la fragmentación. La pérdida de hábitat se entiende como la reducción de esos apartamentos en los que viven esas especies. Entonces mirábamos que hay unos espacios que tienen unas coberturas y unas características biológicas particulares, cuando esas se reducen mucho, los animales ya no pueden vivir allí y tienen que moverse a otros sitios. Muchos de esas situaciones lo que genera es situaciones de conflicto. En el caso de los grandes carnívoros, como lo es el puma, el oso, los tigrillos, generalmente cuando esos parches son muy chiquitos, pues ese hábitat es muy chiquito, ellos empiezan a salirse de ese hábitat y buscan recursos alimenticios en otros sitios, y ahí es donde empiezan a comerse las vacas, los burros, los perros. Entonces esa es la reducción de hábitat, es uno de los principales problemas a nivel global de pérdida de especies. Nuevamente les dejo ahí la definición. Esto en la Amazonía cómo se ve reflejado con la deforestación. Entonces si ustedes se dan cuenta acá en este mapita, tenemos lo que es nuestra gran cuenca amazónica, ¿cierto? Y acá lo que podemos ver es más o menos la tendencia que ha habido de pérdida en términos de kilómetros cuadrados de bosque natural en los últimos años. Venía mucho más alta. Si ustedes se dan cuenta aquí en el 2004, 2005, 2006, era del orden superior a 10.000 hectáreas. Entonces bajó durante muchos años, pero en los últimos años ha empezado a aumentar nuevamente. Que es eso, ustedes ven acá. Cada una de esa pérdida termina afectando el hábitat de las especies. Lo que mirábamos cuando mirábamos el apartamento en el que puede vivir un jaguar. Un jaguar puede vivir en un apartamento de más o menos 30 kilómetros cuadrados. Entonces imagínense si perdimos 27.000 kilómetros cuadrados, ¿cuántos apartamentos perdimos de ese jaguar? Eso pues claramente afecta mucho la realidad de las especies y se ve reflejado nuevamente en la pérdida de coberturas, en la palma, en estas otras características. Hay unos países que han tenido más o menos pérdida de bosque en los últimos años. Generalmente los países templados, los países del norte, ya no han tenido tanta pérdida en las últimas décadas, porque ellos lo transformaron hace mucho rato. En los países en donde tenemos a mayor cantidad de cobertura natural, específicamente en los países tropicales, esa pérdida ha sido mayor. Con países como acá, por decir algo, en el caso de Perú y Brasil, mucho más altos que los de Colombia y los de Ecuador. Esto igual tengamos en cuenta que estamos mirando solo los datos de la FAO entre el 2000 y el 2010. Pero la pérdida de cobertura natural generalmente se ha centrado en estas zonas tropicales, con mucha de ellas, viéndose reflejada en la Amazonía. Y cada una de esas pérdidas de kilómetros cuadrados de bosque, lo que genera es una pérdida de hábitat para muchas especies. El otro principal problema que tiene la funcionalidad del paisaje, como será afectado por causas antrópicas, es la fragmentación. Y la fragmentación no necesariamente es igual a la pérdida, la fragmentación es que las cosas se rompen. Entonces, imagínense ustedes que tienen un bosque natural continuo, y en la mitad del bosque natural les pasan a ustedes una carretera muy, muy grande. Si bien no se pierde una gran cantidad de cobertura, sí queda partido ese bosque. Y esa partición tiene unos efectos fuertes en la economía de las especies. Porque, nuevamente, imagínense nuestro apartamento, donde teníamos un aguardo con las dos hembras, y les pasan por la mitad un muro, y quedan las dos hembras a un lado y el macho a otro. Ecológicamente eso destrozó ese núcleo familiar, por así decirlo. Y ya no se van a poder reproducir, ya no van a poder tener hijos, ya no van a poder tener las mismas características que tenían antes. Esa es la fragmentación de hábitat. Y es algo que sucede mucho también en muchos paisajes. Principalmente por causas como la agricultura, el crecimiento de las ciudades, la generación de presas. Esta es una causa de fragmentación muy fuerte, porque cuando se construyen esos presos muy grandes, lo que hacen es que los peces y las especies en general ya no pueden pasar de un lado a otro. Y no se pueden reproducir, no pueden dejar sus huevos, dejan de ser alimento para otras especies, y eso genera unos cambios en los ecosistemas muy, muy fuertes. Asimismo lo hace la contaminación. La contaminación, especialmente en los ecosistemas acuáticos, cuando uno pone mucha, mucha, mucha contaminación, genera una barrera química, que funciona igual que una barrera física. O sea, funciona igual que esta presa acá. Ya no permite que las especies migren o se muevan de un lado a otro. Esos efectos de la fragmentación de la pérdida de hábitat nuevamente se ven reflejados en qué tan grandes son nuestros parches, cuánto borde tiene ese parche, y qué tan posible es que haya un evento, por decirlo, de conflicto entre una especie y una comunidad, y qué tan aislados empiezan a quedar los individuos. ¿Qué se ha utilizado para medir estas cosas? Ya hablamos mucho de que eran paisajes, cómo está distribuido, qué lo compone, cómo lo medimos. Como vemos, sí, eso no es funcional. Y ahora vamos a ver algunas herramientas que se usan para mirarlos. No vamos a ir mucho al detalle en estas, porque más adelante tenemos una actividad específicamente indicada, pero vamos a ver muy rápidamente algunas de ellas. Una forma de medirlo es a través de la conectividad estructural. La conectividad estructural es lo que nos permite, desde las imágenes satelitales, sin necesariamente conocimiento de las especies, es ver cómo está este paisaje. Entonces, imagínense ustedes esta foto. Esta foto a ustedes les muestra unas zonas en donde hay bosque y unas zonas en donde el bosque se perdió. Vía esas imágenes satelitales, uno lo que hace es que las transforma en unas representaciones que puede después utilizar para contar. Imagínense este cuadrito que ustedes están viendo acá. Entonces, acá lo que vemos es en verde lo que aquí está en bosque y en rojo lo que aquí está transformado y uno cada uno de sus cuadritos, imagínense que es un tiempo distinto. Este fue el 2000, este fue el 2005, el 2010, el 2015. Con eso no lo que cuenta a través de la conectividad estructural es qué tan grande o qué tan chiquita son las zonas que están en bosque o en otra cobertura y genera unos índices, unos índices que me permiten hacer el análisis de composición, de qué está compuesta, mi paisaje, de riqueza, cuántos tipos de cobertura tengo, de análisis de tamaños, cuál es más o menos grande, cuál es más diverso y las demás cosas que vemos en las casas pasadas. Existen muchos programas para hacer esto. Uno que es más famoso, creo, de esos esprastas, que es un programa que le permite a uno jalar una imagen satelital, imagínense esta que estamos viendo acá, y contar este tipo de cosas, cuál es la cobertura más común, la menos común, la más grande, el parche más grande, cuáles están más cerca, cuáles están más lejos. Estos son indicadores que de hecho se utilizan en los indicadores que se han definido para darles protegidas en las casas que veremos más allá. Otras más complejas son los indicadores de conectividad que actualmente se trabaja con dos tipos de indicadores. Una que es la teoría de grafos, que lo que mira es esos parches, lo que estamos hablando ahorita de los hábitats, dónde están distribuidos, cómo están distribuidos y cómo se pueden conectar. Entonces lo que hace es que hace esas lineecitas, que están viendo ustedes allí, y en esas lineecitas lo que busca es qué tan fácil o difícil es moverse entre uno y otro, y con eso valora la conectividad de un paisaje. O unas más avanzadas, como lo es esta, que es la teoría de circuitos, en donde el análisis usa el paisaje, que es esa zona en la cual tenemos nuestros parches, que en este caso son estas cositas verdes, y mira qué tan fácil o difícil es moverse a través de esa matriz. Si recuerdan, tenemos matrices de resistencia que son más altas o más bajas. Acá lo que mira es justamente eso. Y define corredores. Esos corredores, que en este caso son esas líneas amarillas, son esos sitios por los cuales es más probable que una especie se pueda mover con base en su resistencia o su forma de percibir el paisaje. Con esto esperamos haberles dado un resumen, un resumen de lo que es la conectividad, la ecología del paisaje, la conectividad, y cómo se mide actualmente. Más adelante, cuando miremos los indicadores, veremos alguno del uso de distintos indicadores para responder varias de las cosas que vemos acá. Muchas gracias.